Componer la mesa, quienes van a… 15 minutos para su intervención. Al final, quien desee pedir la palabra para hacer algún cuestionamiento, el personal del protocolo estará presto para ello. Posterior a este cierre de las ponencias, tenemos la ceremonia de clausura y el brindis respectivo. Dicho esto, doy paso a nuestro primer ponente y me permito leer un breve resumen de su hoja de vida. José Miguel Peláez Freire es certificado internacionalmente Master Practitioner de Neurolinguistic Programming. Es coach de Neurolinguistic Programming. Además de ello, es licenciado en Ciencias Humanas de la Educación, en Especialidad de Administración y Supervisión Educativa, Magíster en Gerencia. José Diplomados en Orientación Familiar y Acción Tutorial. Es consultor de Centros Educativos y Empresariales. Bienvenido, Magíster. Buenos días con todos los presentes y estimados compañeros ponentes, señor vicerector. Un agradecimiento por la invitación a la UTPL, a sus directivos. Que el presente encuentro no quede solo en lo que hemos planteado, en lo que hemos reflexionado, sino que nos lleve a adherir y aplicar en acciones concretas. El tema que voy a abordar hacia una educación humanística integral, retos y desafíos en las universidades desde los procesos de acción tutorial. Existe una preocupación general de los docentes universitarios que se enfrentan como la acción de aplicar adecuadamente la tutoría, por lo que reside en la forma de rellenar, muchas veces, esta hora que se dispone. Y nos topamos que en los últimos 10 años, las universidades han cumplido varios requisitos para calificar o mejorar su rango académico. Es por ello que dentro de la gestión administrativa del docente, se encuentra la hora de tutoría. Cabe preguntarse qué es tutorial. Dentro de la universidad, ¿qué elementos le aportan al desarrollo y mejoramiento del estudiante en sus estudios universitarios? ¿Es la tutoría una clase? Ante los cuestionamientos que pueden surgir, dan paso a que la presente investigación revise con detalle la sensación de vacío que se reportan a las invulnerables actividades que se realizan dentro de estas horas y que pocos efectos llegan a tener en el mejoramiento y rendimiento académico personal del estudiante. El estudiante que se ajuste a la calidad. Hemos visto algunas ponencias anteriores, ¿no? Vemos al estudiante no como una persona. Vemos como el producto que tiene que salir. Y esta hora de tutoría en la cual el estudiante, pues, accede, hay a veces algunas opciones. O el estudiante va para que le repitan la clase y el profesor o el docente que se encuentra allí, está allí para cubrir una necesidad en concreta. Sin embargo, nos topamos con una realidad poco personalizada, meramente funcional. Sí, nos hemos quedado en una visión reducida de lo que es educar. No vemos de que detrás de ese estudiante hay una persona. Una persona en la cual tiene, pues, una visión, tiene dimensiones antropológicas. Es por ello que esta investigación va a revelar y aportar con elementos efectivos para comprender que la tutoría universitaria es una herramienta elemental en la tarea de formar profesionales integrales, que cobra sentido dentro del horizonte de configurar los conceptos de educación y orientación, entendiendo por educar. Además de formar intelectualmente, orientar el desarrollo personal del estudiante en todas sus dimensiones antropológicas. Pero es importante que, para hacer tutoría, debemos de preguntarnos cómo es el joven de hoy. ¿Cuáles son sus sueños, sus anhelos? Nosotros, armamos todo un plan académico, toda una malla curricular muy interesante, pero poco encarnada a la realidad actual del estudiante. Vemos al estudiante como un producto final, una mercancía. ¿De qué viene a la universidad? ¿Verdad? ¿O para qué va a la universidad? En la investigación que realizamos con la compañera, nos topamos, si bien es cierto, con varios estudiantes que mencionaban que acudían a la tutoría para que el docente vea que el estudiante está interesado y por ello pueda obtener algunos puntos adicionales. Entonces, por un lado, un estudiante que busca de pronto responder ante una situación inmediata para no reprobar. Por otro lado, un docente que también se convierte en un cumplir. ¿Verdad? Porque finalmente dice, lo que hace el docente es, me dice José Miguel, es firme aquí. ¿No? Y firme también las otras semanas para de esta manera poder yo cumplir, ¿verdad? Con lo que se me ha delegado. Los docentes carecemos de conciencia humana. Tenemos en las universidades grandes profesionales, ¿verdad? Como economistas, MBA, másteres, PhD. Y de pronto estos profesionales en su línea, de pronto han sido profesionales en su rama, pero no son docentes, no son académicos. Donde el estudiante se atreve tal vez a decirle al docente, al que menciono, no comprendo, no comprendo, profesor, lo que usted me está explicando. No comprendo lo que usted nos está enseñando. Y es ahí donde cabe preguntarse, ¿no? Han estudiado pedagogía, han estudiado andragogía. Se puede ser docente con unos cuantos cursos de metodología. Se puede ser docente, académico, cubriendo tal vez un estudio por seis meses. Creo que cae la pregunta por su propio peso. Es entonces donde se urge formar a estos docentes que tenemos desde lo humano. La metodología empleada, la metodología empleada en esta investigación fue una sistematización teórica a través de la consulta, fuentes bibliográficas como libros, periódicos, documentos de instituciones, con el empleo de análisis y la síntesis, la inducción, la deducción, como les mencionaba también a través del diálogo con docentes de diversas universidades. Pero les tengo noticias. Poco se ha escrito de una acción tutorial integral humanística. La tutoría universitaria, entre otras, son tareas o funciones que si bien no son nuevas, sin embargo, aparecen de forma diferente en el nuevo contexto educativo, convirtiéndose en piedra de toque para el ejercicio de nuestra profesión, configurándose como un elemento básico de nuestra reflexión. El concepto educar y acompañar busca la formación integral de la persona, persigue en definitiva una mayor personalización de la educación. Las tutorías han quedado como, o el concepto de tutoría, ha quedado simplemente como una tutoría académica, simplemente de ser llevadas por formatos, en formatos académicos incluso de porcentaje. directores de carrera, coordinadores, dígame cuál es el porcentaje del estudiante, dígame hasta qué nivel, cuál es el mínimo, cuál es el estándar. Entonces, nos quedamos con una visión del estudiante muy reducida hacia su persona, hacia su visión, como mencionaba anteriormente, antropológica. ¿Qué hay detrás del estudiante? Una persona que siente, una persona que acude a una tutoría académica, no sabemos qué está ocurriendo con ese estudiante. Este estudiante puede estar atravesando alguna situación complicada, este estudiante no aprende de la misma manera que aprenden los demás. Dentro de una aula de clase, lamentablemente, como docentes, muchas veces nos quedamos, creemos que los estudiantes funcionan de la misma manera. La acción tutorial se dice que es consustancial a la actividad docente y, sin embargo, no resulta cómodo ni fácil se asuma de este modo. Todos, en alguna medida, han llevado a cabo. Pero también hemos echado en falta un marco que dé sentido a la misma unos objetivos claros de qué pretendo, qué quiero, hacia dónde ir y llevar al estudiante. No hay claridad, entonces, en el concepto de tutorial. En cuanto a la puesta en marcha del sistema tutorial, es necesario todo un proceso de sensibilización y concientización en torno a la necesidad e importancia de las tutorías, como una estrategia para elevar la calidad de la educación, nos dice Guzmán 2007. Desde la tutoría, el docente puede orientar o ayudar al alumno a partir de su situación y cualificación propia del profesor como una acción que realiza además y en paralelo a su propia acción como docente. Serafín Sánchez interpreta la tutoría como aquellos que un profesor puede y debe hacer en el campo de la orientación con relación a los alumnos que han sido encomendados. El concepto actual de educación, mencionaban ayer, me parecía interesante. La visión de la educación es ahora igual a competencia. Lamentablemente, una visión muy reducida, donde poco podemos tal vez decir, desde el humano, desde el humanismo, decir que la educación es un trabajo cooperativo o de colaboración. Pienso yo que es mucho más humano. Desde la tutoría debe entenderse como un derecho y a la vez un deber para los estudiantes universitarios. Deben concebirse como una exigencia de la personalización del proceso formativo del estudiante y como un servicio educativo que se le presta para obtener el mejor rendimiento de sus posibilidades personales, nos dice Arcaute en 1993. ¿Quiénes deben coordinar este plan de acción tutorial? Es la gran pregunta. Directivos, coordinadores, que deben de tener claro la acción humanística de la universidad. Yo creo que es una invitación a un poco reflexionar y retroalimentar, valga ese término, retroalimentar, de que es necesario que los docentes dentro de la universidad son los primeros motivadores porque están en la realidad propiamente del estudiante para generar más humanismo dentro de las aulas de clase. La tutoría forma parte, función del docente. Con ello expresa la idea de que la orientación y la educación no son nociones que deban entenderse aisladamente. Se sitúa al sujeto en el centro de su propio proceso de autorrealización. De forma de decisiones estrechamente relacionados está el planteamiento metodológico de que los contenidos curriculares que se impartan sean funcionales, más significativos para el alumno, más relacionados con el entorno y con las situaciones de la vida diaria. Se insiste, pues, en el fuerte componente formativo que debe caracterizar la acción orientadora. Ahora, me pregunto, y les consulto también a ustedes, les dejo la pregunta, ¿academia versus tutoría o acción tutorial integral? ¿Están separadas o pueden ser ambas complementarias? La formación de una persona debe tener, debe atender el hecho de que se educa a personas concretas, que pueden definir en cuanto a capacidades y necesidades. Este es, debe dirigirse a la persona completa. Se trata de atender tanto el desarrollo cognitivo como el afectivo y social del estudiante. Todo ello desde el horizonte que determinamos valores y actitudes de un ideal. En otras palabras, educar es acompañar, orientar. Es un proceso de ayuda que tiene por objeto facilitar la integración de diversos aprendizajes. En otras palabras, mencionaba uno de los ponentes a Emanuel Levinas, donde el educar me lleva justamente a mirar al otro como persona. Pero si no hay una conciencia de que soy persona, o hacia adentro de que soy persona, entonces, es importante tomar en cuenta. Todo profesor influye en la configuración de un cuadro de experiencias y valores a partir del cual el estudiante construye su autoconcepto. Elabora sus expectativas, traza su proyecto de vida. Se trata, pues, de que las tareas educativas, la responsabilidad de ayudar a los estudiantes en su desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje, corresponden exclusiva al profesor, al tutor. ¿Cable entonces preguntarse, todo profesor, todo docente, puede ser tutor? Las funciones de la tutoría, si se dispone de la existencia de este servicio orientador, son las siguientes. Facilitar el desarrollo personal del estudiante. Supervisar sus progresos. Intermediar entre los estudiantes y las autoridades académicas. No quedarnos de pronto en el etiquetaje del estudiante. ¿No? Lamentablemente, a veces caemos en eso. En etiquetarlo y no ver en él a la persona. Quería compartirles, para finalizar, las esferas de la acción del tutor. Este cuadro, pues, de Guzmán 2017. Primero, establecer un contacto positivo con el estudiante. Importantísimo. Dos, identificación de problemas. ¿Verdad? ¿Qué te impide avanzar dentro de esta identificación de problemas? Tercero, tomar decisiones, no solamente en el ámbito académico. Y, como cuarto punto, la comunicación, la apertura que debe de haber. Para finalizar, me quiero centrar un poco en el diálogo entre Jesús y la samaritana. Si ustedes revisan ese texto bíblico, Jesús no da contenido. Jesús va permitiendo un acompañamiento en que descubra en qué cosas, en lo que ha fallado. Entonces, Jesús se convierte también en un paradigma de tutor. Como conclusión, decimos entonces, se concluye que en los procesos dentro de la educación integral, de todo individuo acompañado por una acción tutorial efectiva, y con responsabilidad debe alinearse en el desarrollo que influyen distintas clases de experiencias de aprendizaje que cada persona experimenta a lo largo de un proceso vital, irrepetible, inmerso en un mundo cada vez más cambiante. Finalizo con las palabras de Don Bosco. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Buenos días. Es momento de recibir a Liliana Guerrero. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, menciona Ciencias Humanas y Religiosas. Cuenta como Máster en Psicopedagogía por la Universidad de Barcelona, España, y actualmente cumple sus funciones como docente investigadora en la UTPL. Gracias. Muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias por su amable presencia. Bueno, primeramente quería decir que lo que voy a indicar en este momento está muy remarcado en lo que ya han expuesto, y por ese lado me alegro mucho porque quiere decir que las universidades queremos realmente que se potencie ese ser en el estudiante, más que el hacer o simplemente llegar a un título universitario. Voy a intentar resumir lo que ya la mayoría de mis compañeros expositores han planteado y me voy a centrar un poco más en qué podríamos ir haciendo, aunque todavía tenemos que irlo construyendo. La misión de la universidad. Búsqueda de la verdad para servir a la sociedad. Aquí ya mis compañeros han indicado que es muy importante partir desde nuestra verdad interior. Quién soy, hacia dónde voy, y aquí todos los estudiantes que están presentes me gustaría que reflexionen por qué están estudiando. Realmente cuál es el sueño en su vida, lo que realmente les hace feliz para ustedes en este centro de sabiduría poder junto con sus docentes encontrar soluciones viables para la sociedad. En este caso, la ciudad de Loja. Este contexto que tiene y contempla muchas oportunidades y a la vez tenemos situaciones que las podemos mejorar. Entonces, no esperar que la universidad nos dé esa verdad. La cuestión es, junto con mis docentes, voy en búsqueda de esa verdad, teniendo bien en claro quién soy y hacia dónde voy. Por esto es importante, y se ha hablado ya de los valores, considero que deben enfocarse con un espíritu crítico y creativo, donde no solamente el docente es quien ingenie un plan docente que llegue oportunamente a captar la atención de sus estudiantes, sino donde los estudiantes, sabiendo qué es lo que quieren, o en esa búsqueda de su propia verdad, puedan saber qué contienen como valores máximos o qué valores creen que lo podrían empezar a potenciar. En este centro que la idea es, donde estudiantes y docentes trabajemos conjuntamente, no donde el docente pretendamos que vamos a indicar una verdad. La verdad se va estructurando, no existe nada dicho. Entonces, en esa verdad que estoy estructurando, estimados estudiantes, quiero que cada uno y cada una analice, en cada una de sus carreras, aparte de lo que han receptado de sus docentes, ¿qué están contribuyendo ustedes? Para sí mismos, para su familia y para esta ciudad. ¿Realmente el conocimiento adquirido está potenciando su ser más o solamente estamos percibiendo conocimiento que no está siendo aplicado? Entonces, la responsabilidad no es solamente de los docentes ni directivos, sino también de nosotros que estamos aquí invirtiendo en educación. Esto básicamente sería el ideal, ir hacia la construcción de un mundo mejor, pero conjuntamente. Entonces, nuestra máxima prioridad de formación, según también Fernando Rielo, es el espíritu. En donde todos vamos hacia ese ser más, donde todos sabemos cuáles son nuestras cualidades, nuestros defectos, siendo docentes, siendo estudiantes. Pero frente a eso, yo puedo ser mucho mejor. Y hacia eso debemos tender, porque tendemos ir hacia el quehacer, en las diversas competencias, y es que también las analizamos profundamente. Un saber que es importante, pero a veces descuidamos el ser. Hay estudiantes que piensan que un sueño, que por ejemplo es graduarse. Bueno, yo personalmente considero que graduarse en una profesión es parte de un sueño, no el sueño. El sueño, ¿qué voy a dejar yo para este mundo? ¿Qué fragmento de mi vida, aunque debería ser toda mi vida, enfocándose en lo que yo soy, ¿qué voy a dejar planteado en esta sociedad? ¿Qué huellita estoy dejando aquí, en esta universidad? ¿O simplemente voy a pasar por cada una de las aulas y ni siquiera he dejado en la memoria de un docente remarcado mis expectativas? ¿O sabe qué, señor, señora docente, considero que lo que usted nos está enseñando es excelente, pero yo he investigado, ¿y sabe qué? Ese mismo planteamiento yo lo he reformulado, y de una manera más simple. Y que el docente pueda decir, ¡excelente! ¿Saben qué? Escribamos juntos un artículo y remarquemos los resultados que tiene este centro universitario. ¿Cuál es el problema que tenemos frente a este ideal, que suena muy bonito y que todos lo deberíamos realizar? Primero, la burocracia. Lamentablemente, nos quita tiempo. Justamente el compañero anterior habló de la labor tutorial, que personalmente considero que no se efectiviza por la cuestión de trámites, papeleos, cuestiones que sí nos ayudan a organizarnos como universidad, pero descuidamos lo que realmente importa. ¿Qué tanto nos cuesta decirle a un estudiante, felicitaciones? O si vemos que el estudiante tiene inconvenientes en el trabajo en equipo, con la puntualidad, y se esfuerza por hacerlo mejor, y decirle, ¡excelente! Y más bien, pensamos que si no cumple los procedimientos, que instituciones superiores nos exigen, básicamente, para luego acreditar una calidad, no se cumplen, vemos que ahí también nuestros estudiantes se desconciertan. Ellos quieren docentes más cercanos, docentes que guiemos, no docentes que nos sintamos conocedores de toda la verdad, y eso es todo. Y usted tiene que dar su evaluación en base a esto. Estamos hablando ahora, que está en vogue el constructivismo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar si existe una fuerte burocracia detrás? Este es un reto, como cada uno de nosotros, los que estamos aquí como docentes, vamos a centrar nuestra cátedra en cumplir todo lo que se nos exige, y a la vez, potenciar el ser en cada uno de nuestros estudiantes, conociéndoles un poquito más, y no solamente quedarnos en el saber, y preocuparnos de lo que van a hacer profesionalmente. Entonces, intentar no romper la teoría y la práctica, que deberían conjuntamente unificarse para poder establecer nuevos patrones en cada una de las carreras que fomenten esta formación en el espíritu que integra todo el SEAD. Como les decía, mi propuesta hacia un humanismo práctico-vivencial. Del conocimiento previo que tienen ya nuestros estudiantes, remarcarlos hacia la experiencia, donde ellos puedan sentir la necesidad de lo que nosotros estamos impartiendo. Si ellos no sienten esa necesidad, es cuando vemos estudiantes que realmente no aprovechan, por más que sea un plan docente muy interesante. Pero si ellos no encontraron el aporte que va a tener en su vida, simplemente pasarán por el aula, obtendrán una calificación y quedará ahí todo. Entonces, lo que ellos conocen, más una aplicación práctica, vamos a reforzar mucho más los conocimientos. A la vez también, es importante reflexionar que cada uno de nosotros que somos docentes, estamos remarcados por un modelo familiar y educativo. La forma que nos educaron nuestros padres y la experiencia que tenemos de escuela, colegio, universidad, inconscientemente la reflejamos hacia nuestros estudiantes. Y a veces, tal vez porque nuestra experiencia no haya sido tan buena, la reproducimos sin darnos cuenta. Entonces, aquí es importante que los centros de educación superior siempre estén capacitando a sus docentes en cómo mejorar las prácticas pedagógicas, sobre todo centradas en potenciar el ser de nuestros estudiantes. Y una de mis primeras propuestas es tener docentes orientadores profesionales. En el sentido que, desde nuestra experiencia, fomentar que el estudiante tenga análisis de casos, bitácoras donde se presente el avance de los análisis que ya se han venido haciendo en clase. Y a la vez que ellos propongan algo nuevo. Y también nos reten como profesores a formarnos mucho más para también nosotros sugerir y enraizar cada una de las asignaturas que nosotros impartimos. ahora en esta nueva era, digamos así, con los jóvenes que, por ejemplo, en el caso de Suárez, son apáticos y poco solidarios. O sea, primero hay que darles la oportunidad. No podemos decir son esto, son el otro. Si nosotros no potenciamos y no los ponemos a prueba en ciertos campos de acción. Entonces, en esta hora, tutorial que habló el compañero, podríamos proponer algo más vivencial. Donde también se refuercen conocimientos, pero también donde se los exponga a lo que sería su vida profesional y en cómo se enfocan con sus compañeros de trabajo. Y ahí es donde van a aparecer los valores. Donde podemos irles guiando, sabe que a usted le cuesta trabajar en equipo. Analicemos, a ver qué sucede. Ya, futuros gerentes posiblemente que no puedan, por ejemplo, dirigir un grupo o integrarse al mismo. Sería grave. Entonces, tenemos que formar en todos los sentidos. He colocado en, digamos, en mi ensayo las preferencias de los estudiantes respecto a lo que más valoran en su formación. en cinco investigaciones que se han realizado. Por ejemplo, en Cuba, la rama médica valoran la formación humanística, dan mucho valor a que exista tanto teoría como práctica y priorizan el valor de la igualdad. En Chile, en lo que es la facultad de pedagogía, y es común en cada una de las universidades, centran sus conocimientos en las materias troncales. Entonces, aquí es donde he colocado más bien como una sugerencia en necesidad de transversalizar en el currículo, en la formación humana, en atención a procesos de inclusión. Porque si estamos hablando de futuros docentes, no solamente nos podemos ir a las materias troncales, sino que la parte humanitaria, la parte de valores, debe estar muy remarcada para ser un referente de los futuros docentes que van a estar en las escuelas, colegios y universidades. En Buenos Aires, en lo que es el campo administrativo, el valor prioritario que aparece ahí es la libertad, remarcan mucho el ser. Existe también una fuerte apertura al cambio por todos los que están en el área de ciencias sociales. y lo que a mí me gusta mucho, sobre todo en esta investigación y me ha llamado la atención, es que los docentes avanzan según avanzan en la carrera, valoran la dimensión de autotrascendencia e igualdad, el ser social e incluirse con los demás. Y en España que se valora mucho la experiencia y el aprendizaje reflexivo, a lo cual una de mis conclusiones es que este aprendizaje reflexivo rete a nuestros estudiantes, a cada vez ser más, con lo que tienen ir hacia un quehacer enfocado a las necesidades sociales, con docentes que nos orienten en la práctica y tomando siempre en cuenta que la formación humanista es muy importante para el desarrollo de la sociedad y sobre todo para que las universidades estén bien centradas tanto en su misión y en su visión. Muchas gracias. A continuación damos paso a la ponencia de Lourdes Satiaja. Ella es docente del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de las Fuerzas Armadas, gradada en Ingeniería y Sistemas, cuenta con una maestría en Gerencia de Sistemas en la Universidad de las Fuerzas Armadas, es experta en e-learning y cuenta con varios diplomados entre ellas competencias docentes en la enseñanza del idioma inglés en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Actualmente está cursando un doctorado en Ciencias de la Educación, Especialidad, Tecnología en el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación de la Educación Superior. Muy buenos días con todos. Realmente me siento gustosa de participar en este evento. Les que felicitaciones al Comité Científico de este magno evento. Bien, hoy les hablaré sobre una estrategia metodológica para los MOOCs bajo una concepción humanista. Antes de iniciar la presentación quisiera darles a conocer cómo nace esta necesidad. Pues en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE estamos trabajando en un proyecto de investigación que tiene por objetivo la implementación de MOOCs para la formación continua de los docentes, graduados y demás profesionales de la universidad. Pero no queremos hacerlo un típico MOOC ceñido en un formato. Pues hoy en día es tan fácil crear cursos MOOCs puesto que existen muchas plataformas que fácilmente nos permiten crear cursos en línea. Sino que nosotros como universidad queremos contar con una metodología propia de enseñanza para lo que son los cursos abiertos en línea. Bien, antes de adentrarnos a la parte metodológica de la estrategia de enseñanza pues es importante conocer qué es lo que se dice respecto a estos cursos. Muchos expertos investigadores señalan que este tipo de cursos se trata de un modelo de negocio, un modelo industrializado. Pues bien, muchas universidades en alianza con corporaciones como Coursera, EDEX, Canvas, sí, lanzan estos cursos en línea, sí, de tal manera de atraer a miles de estudiantes y van cobrando por las certificaciones, no, a tal punto de que este tipo de cursos pues se los está mirando como un producto mercantil. Por otro lado, también se habla de que estos cursos generan un aprendizaje memorístico, mecánico, sí, muy artificial, puesto que hay muchos cursos en los cuales se trata de cursos tradicionales que únicamente el contenido ha sido digitalizado, no, sobre todo en estos cursos que se habla de que son a su propio ritmo, no los self-paces, pues no existe un acompañamiento de un tutor, ya, es así que se habla de un aprendizaje deshumanizado. Así también se habla de que es un aprendizaje netamente centralizado que toma como epicentro la tecnología, pues muchas instituciones más se empeñan en contar con infraestructuras tecnológicas robustas, que sean rápidas, sí, que tengan contenidos interactivos, más se olvidan del elemento clave que es el modelo pedagógico en sí, no. También se habla de la baja calidad pedagógica de estos cursos, lo que genera también, pues, el principal problema dentro de estos cursos que son los altos índices de abandono de los participantes, ¿no? Si bien es cierto, todos estos cuestionamientos, pues, no dejan, pues, de que los MOOC sean una alternativa para la formación continua. Ahora, ¿por qué decimos que los MOOC son deshumanizados, no? Pues, aquí vemos que estos cursos están, las características de estos cursos son videos, presentaciones, sí, códigos, algoritmos de programación, en donde, pues, la presencia virtual del docente, la presencia virtual del tutor, sí, es escasa, ¿no? Entonces, existe un reduccionismo de los docentes, al no contar con un tutor, al no contar con asistentes de enseñanza, sí, en estos cursos, implica de que se generan problemas como la falta de interacción, motivación, retroalimentación, ¿no? Dentro de estos cursos, sí, no se valora, no se estimula la creatividad, el compromiso, no fomentan la confianza, actitudes, ¿no? puesto que la mayoría de cursos, que es lo que hace, existen evaluaciones automáticas, sí, o las llamadas evaluaciones entre Pierce Assessment, ¿no? En donde los compañeros se van evaluando, pero muchas veces no toman conciencia de cómo deben ser evaluados los trabajos. Por otro lado, también vemos que este tipo de cursos no orientan el desarrollo integral de los participantes, netamente son contenidos técnicos en donde, pues, dentro del contenido no se habla de valores. Por otro lado, el centro de aprendizaje de estos cursos, como ya lo decíamos, pues, es el contenido, la tecnología, ¿no? Muchos, para muchas instituciones, como les decía, pues, es importante tener contenidos interactivos, lindas imágenes, juegos, etcétera, ¿no? Pero, una vez más, pues, nos olvidamos del componente pedagógico. Entonces, hablamos de que los factores que deshumanizan estos cursos masivos abiertos en línea, ¿sí? Que adolecen el carácter sociológico. No se está considerando la educación como un proceso social que involucra interacción, participación entre todos los actores del aprendizaje, tutores, participantes, etcétera. Así también, pues, se dice que desde la inteligencia artificial de un robot, no se puede lograr un aprendizaje que conduzca al desarrollo integral del ser humano, ¿no? Pues, yo pienso que muchos de ustedes a veces se valen del famoso asistente de Google, ¿no? Con quien se puede conversar, pero frente a preguntas críticas, Google no nos puede responder. Y eso es lo que está pasando con los mocos. Por otro lado, pues, decimos que al momento de que estos cursos están centrados en el contenido, están centrados en la tecnología, pues, existe una separación ontológica entre el sujeto y el objeto. Frente a toda esta problemática, pues, creemos que es importante que la implementación de nuestros cursos de la universidad, se aplique una estrategia metodológica, que consideremos un aprendizaje desarrollador activo y dinámico con un carácter eminentemente social, que permite el desarrollo integral de los participantes en el MOOC. Así también, pues, esta metodología debe permitir la construcción de conocimientos, competencias, habilidades que permitan aportar valores, estimular la creatividad, aumentar la confianza, cambios de actitudes, promover la participación y la motivación. Yo he tenido la oportunidad de participar en muchos cursos en diferentes plataformas, ¿no? Y realmente, a veces uno se siente así tan solo, ¿no? A veces hace, realiza preguntas a través de los foros, vía mensajes, pero realmente no tenemos la atención, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día hablamos del conectivismo, de que el aprendizaje a través de redes, pero si no existe un tutor detrás que motive, pues, imposible, ¿no? Por otro lado, también se requiere de una estrategia pedagógica, pues, que satisfaga las necesidades e inquietudes culturales, sociales, humanísticas, artísticas y recreativas para que puedan desenvolverse, para que los participantes, pues, puedan desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Así también es importante, pues, que tanto los tutores como los participantes del MOOC, ¿sí? jueguen un rol protagónico, sean activos, dinámicos, o sea, que exista esa interacción, ¿no?, para ir fomentando el aprendizaje significativo. Sí, bajo estas ideas, pues, se está planteando de que nuestros cursos se fundamenten bajo tres principios metodológicos, ¿no?, como es el carácter educativo y desarrollador de la enseñanza, ¿sí?, en el cual, pues, como en la ponencia anterior se hablaba de que se requiere docentes que orienten, que guíen, que nos ayuden, ¿no?, ¿sí? Pues, dentro de este principio, sí, nosotros queremos introducir la famosa zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿no?, en el cual, pues, se dice que en este espacio, sí, en esta zona se va a lograr que el estudiante potencie el aprendizaje, ¿no? Frente a todo esto, pues, lo que queremos es nosotros diseñar actividades de tal manera, escasos de estudios, de tal manera que el estudiante, sí, necesariamente sienta la necesidad de interactuar entre, de preguntar, sí, a sus compañeros, al tutor. Así también, el otro principio es la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, ¿sí? Es decir, un aprendizaje que favorezca a la inter y a la intrasubjetividad, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta de que el aprendizaje no solo es conocimiento de saberes, sino que también el aprendizaje son sentimientos, son emociones, son experiencias, ¿ya? Para eso, pues, se diseñarán actividades de carácter individual y grupal y, por supuesto, estas, las participaciones sean valoradas, ¿no? La otra unidad, el otro principio que consideramos es la unidad de actividad de comunicación, ¿no? Aquí es importante considerar de lo que dice Paulo Freire, ¿no? Dice que la educación es comunicación, es diálogo. ¿Por qué no aprovechar en este siglo XXI que tenemos tantas herramientas tecnológicas de manera gratuita, ¿no? Que redes sociales, que las wikis, que las herramientas 2.0, o sea, ¿por qué no emplear esas herramientas para establecer la interacción, la participación de nuestros, con nuestros estudiantes, dentro de cada actividad se propone pues que se base en componentes funcionales como lo que es la orientación, ejecución, control y retroalimentación. Finalmente, pues, como les decía, ¿no? Es necesario realmente trabajar dentro de lo que es los cursos masivos abiertos en línea, puesto que estos cursos más tienen un carácter divulgativo que académico, ¿sí? Pues no existe fundamentación de teorías metodológicas, es por esa razón de que nosotros sugerimos que estas metodologías de estas estrategias de aprendizaje, ¿sí? sean fundamentadas bajo bases pedagógicas, psicológicas, sociológicas, ¿sí? Considerando pues el origen cognitivo del aprendizaje, Que es el hombre aprendió desde su origen, pues, empezó a interactuar, a relacionarse para poder sobrevivir, ¿no? Y que el hombre aprende de la cultura, de la sociedad. Y, claro, ustedes se dirán, ¿cómo van a atender? Claro, dentro de los cursos masivos, o sea, hablamos de cientos, miles de estudiantes, ¿no? Para ello, la estrategia que nosotros queremos adoptar es la creación de comunidades virtuales de enseñanza aprendizaje, es decir, crear grupos de docentes de una misma área de conocimiento para que ellos, en una determinada temática de los cursos, ellos nos puedan apoyar en lo que es las tutorías, ¿sí? la asistencia dentro de este proceso de enseñanza. Eso es todo. Gracias. Gracias. Como colofón de este panel, recibimos a Ángel Martínez de Lara, quien cuenta con estudios de filología e historia en la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente labora como profesor e investigador de la UTPL. Buenos días. Esto de ser el último obedece a que al menos sabemos quién va a apagar la luz, ¿no? Es decir, el último siempre tiene que apagar la luz. ni qué decir tiene que agradezco al doctor Santiago que me haya dejado participar en esta jornada, en este simposio de humanismo y universidad. La ponencia lo único que pretende es aunar todo lo manifestado aquí en mayor o menor medida bajo el concepto que presenta Rielo en su obra sobre el Quijote, la teoría del Quijote, su experiencia mística, ¿no? La primera parte del ingenioso Hidalgo del Quijote de la Mancha fue publicado en 1605 por Miguel de Cervantes Saavedra, que es la novela más importante de la literatura española universal además de ser la más publicada y traducida de la historia después de la Biblia. En 1615 apareció a su continuación con el título de segunda parte del ingenioso caballero de Quijote de la Mancha. Por lo tanto, ya han pasado más de 400 años desde que se publicó por primera vez esta segunda parte. La novela del Quijote ha sido objeto de diferentes interpretaciones cuyos ejemplos más destacados han sido estudiados por Anthony Cloggs o por Ludovic Oster son interpretaciones que revelan más allá de la superficie del texto una intención de Cervantes más profunda. Se quiere hallar un mensaje oculto alegórico que el autor quiso transmitir a sus lectores y a la posteridad. La ilustración del siglo XVIII vio en el Quijote una sátira compleja de España y de los valores de su imperio decadente. El romanticismo descubrió en el Quijote dimensiones filosóficas como por ejemplo la lucha entre el idealismo encarnado en la figura de Don Quijote y el realismo representado en la imagen de Sancho Panza. Con la celebración del tercer centenario de la publicación de la primera parte del Quijote es decir, en 1905 surgieron una serie de estudios sobre el Quijote que lo interpretaron como reflexión sobre el carácter hispánico. Son textos que se deben a varios escritores de la generación del 98 como fueron Miguel de Unamuno y Ortega Gasset. Quijote se ha transformado para muchos lectores en una especie de biblia laica que suministra todo tipo de interpretaciones y reflexiones sociales y antropológicas. También puede encontrarse una serie de interpretaciones teológico-religiosas del Quijote por parte de Eric Joseph Ciolkowski. Los autores que igualaron el Quijote a la figura de Jesucristo fueron Shoren Kierkegaard y Miguel de Unamuno. El Quijote figura como ejemplo lo tenemos en la vida de Don Quijote y Sancho de Miguel de Unamuno que afirmaba que a la imagen de Don Quijote era de un caballero de la fe y parecido a Ignacio de Loyola. Unamuno identifica a Don Quijote con la figura de Jesús y su nexo en común era la locura de ambos. Esta locura que no acepta las restricciones de la existencia humana ni tampoco la de la muerte. Según Ciolkowski, Unamuno inició con esta percepción de Don Quijote como caballero de la fe y de Cristo las interpretaciones religiosas a las que identificaba a Dulcinea del Toboso con la Virgen María. A Unamuno no le importaba investigar la intención del autor en el Quijote y consideraba que Miguel de Cervantes no estaba a la altura de su obra. El Quijote fue un pretexto para construir su propio mundo pero el camino iniciado por Unamuno sirvió para concretar aquel mensaje religioso que suponía que se encontraba en el Quijote. Se afirmaba que en el Quijote existe la doctrina católica desarrollada en el Concilio de Trento. Yolkowski afirmaba que la contribución interpretativa más evidente es la obra de Fernando Rielo. Se trata de una interpretación basada en las ideas de Unamuno, Viri, Ortega y Gasset pero también de Gustavo Adolfo Bécquer. Utiliza un breve artículo de 1954 sobre el Quijote místico de Pierre Grohl donde se indican por primera vez con rigor filológico las relaciones que existen entre el Quijote y la producción de los textos religiosos de la España del siglo de oro. Fernando Rielo realiza una confrontación entre Don Quijote y Jesucristo titulando a los dos Cristo de la Mancha y Cristo Nazareno. Rielo descubre ciertos tópicos místicos en el Quijote entre ellos la identificación de la aventura de la cueva de Montesinos con el concepto y el texto de la noche oscura de San Juan de la Cruz. La hispanista Garían Gautier e Irene Brox escribieron sobre la teoría del Quijote. Para Celda Irene Brox el Quijote significa el paso de la mística española a la novela en gracia de una serie de capítulos que son totalmente nuevos en el panorama de la erudición cervantina. Convirtió la teoría del Quijote en una obra de referencia para cualquier estudio sobre la novela de Cervantes. El libro fue traducido al inglés pero también figura en la bibliografía de la edición del Quijote del Instituto de Cervantes de 1998. Si analizamos los numerosos trabajos críticos sobre el Quijote en dos tipos de estudios como son los trabajos propiamente filológicos interesados en el análisis histórico del texto según las reglas del arte y las lecturas descontextualizadas actualizadoras el libro de Rielo se encuentra en el segundo tipo de estos estudios. El principio interpretativo que conforma la base de las reflexiones de Rielo es la descontextualización de la novela y Rielo no parte de la idea de que el Quijote es una parodia de libros de caballería sino una alegoría con un enfoque simbólico. España ha sido verdadera pasión por los símbolos de Rielo. A don Quijote no lo considera como figura en el sentido técnico de la hermenéctrica de la Biblia. Él es figura, figura triste del justo por cierto con título escatológico de Rielo. Su lectura del Quijote se centra en una reinterpretación de los párrafos iniciales y de los episodios más sobresalientes de la novela utilizando una significación simbólica de la literatura mística. Para Rielo el Quijote no es una novela de caballería sedumor sino un texto místico que referencia a una salida. Se trata de la noche oscura donde Juan de la Cruz comienza su mística aventura en busca del amado con el verso salí sin ser notado. La salida a su pueblo manchego de don Quijote y Sancho para deshacer entuertos cambia la interpretación simbólica que aspira a la unión mística. Esta unión es la del alma con Dios. Dentro de esta visión interpretativa el tema de salir de se convierte en un símbolo del fenómeno místico del éxtasis que es la salida del alma del cuerpo humano. De esta forma el camino y los hechos de don Quijote se transforman en una transcripción alegórica no tan solo de una experiencia religiosa sino de la experiencia religiosa más alta la experiencia mística que corresponde a la que experimentaron los santos de la época como fueron Juan de la Cruz o Teresa de Ávila. Rielo llega a la conclusión de su interpretación que sostiene que Cervantes supo llevar la mística a la novela. El Quijote no es tan solo un texto profano leído con una clave religiosa. En ella se describe el camino de perfección y de una experiencia mística para quien sepa leer las claves ocultas que contiene el libro. De este modo afirma Cervantes es el gran místico desconocido en España y tan místico como lo fuera San Juan de la Cruz. Defiende la tesis de que el Quijote como novela mística recorriendo a una idea de un amuno quien afirmó la vida de don Quijote y Sancho que lo mejor de la novela no se debía a Cervantes sino a un autor más profundo. Riello describe que existe un verdadero autor del Quijote que era aquel espíritu místico nacional que movía su pluma para decir lo que debía decir siendo Cervantes el histórico tan solo el agiográfico de este espíritu y objeto de una elección divina regular. Como si fuera un antiguo profeta bíblico que no escribió en su nombre sino como la voz de Dios. Riello establece semejanzas entre las acciones que se desarrollan en el Quijote y los demás personajes de la novela por un lado y los tópicos de la vía mística sobre todo la de Juan de la Cruz. He aquí un paralelismo. San Juan intenta la reforma religiosa de una orden y Don Quijote se propone la reforma civil de la sociedad para hacer de ella un paraíso donde reinen todas las justicias que son tutelares de la digna libertad humana. También aparece el paralelismo que se crea entre la famosa queja amorosa de Don Quijote donde está señora mía que no te duele mi mal o no lo sabes señora o eres falsa y desleal que es uno de los asuntos más usados de la poesía lírica cortesana y los versos del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste amado y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y erasido. El proceso de sacralización del texto del Quijote no participa tan solo el protagonista de la novela que se identifica en la traducción unamoniana con el Cristo con quien Don Quijote tiene en común la locura. Argumenta Rielo el dato que da Cervantes de la ecuación Don Quijote igual a Cristo reside en que no pone pecados en Don Quijote sino solo locura. Don Quijote es por tanto impecable como Cristo y es denunciado como él de una locura que le lleva hasta la muerte. La incitación a esta locura de una misma virtud la justicia. Esta justicia es además en los dos reparadora de un orden quebrantado. En este proceso de transformación aparecen también Dulcinea, Sancho Panza y Rocinante. En el marco alegórico Dulcinea es imagen no otra cosa de la Virgen María él la imagen de Cristo. Sí, Don Quijote es estricta cristificación esto es cristalización de Cristo de Garrielo. Dulcinea es símbolo de la castidad de Don Quijote y de Sancho Panza. Los dos hacen de la carne de Dulcinea como una seda que es transida por una luz celeste en virtud de la cual alcanza como una sacralidad que rememora el sagrado velo detrás del cual se ocultaba el arca de la amorosa alianza entre Yahvé y su pueblo. En cuanto a Sancho se añade en una interpretación de su separación de su hogar en compañía de Don Quijote. La virtud de Sancho es de abandono además del lecho de Teresa Panta. En lo que se refiere a la sexualidad del propio Don Quijote Rielo afirma su amante Dulcinea le es tan depurada tan mística tan mariana que le hace ajena a cualquier agresión freudiana. Don Quijote parece único superviviente del paraíso cantando trágicamente por Milton un alma vivo tan lejos de la pasión insana que parece vacío hueco si no fuere por su puro ánimo como un Cristo misterioso inocente. Procinante tan flaco como Don Quijote no es un caballo real sino el amante silencioso y resignado que acompaña al héroe meditativo haciendo posible que éste cumpla su misión histórica. Te tributo a ti por Rocinante mi emocionada gratitud porque tú deliciosa criatura has soportado estoica todo el peso dolorosísimo de España. Si Don Quijote representa su espíritu Rocinante encarna su cuerpo y la Rielo. Rocinante es la nube que soporta Don Quijote para que pudiera cabalgar a lo largo del cielo. Para Rielo el Quijote no es tan solo una obra mística que refleja la experiencia de Alonso Quijano. Formula también la unión de un pueblo con Jesucristo como su amado y a manera de miembro de su cuerpo. La postura religiosa de Cervantes en el Quijote según Mariano Delgado al tratar el tema religioso Cervantes refleja en el Quijote el humus religioso de la España de su tiempo desde el punto de vista de un laico culto y hasta cierto punto interesado en tales cuestiones pero no tiene ni la precisión ni el interés de los teólogos místicos. Lo cual por otra parte según ningún lector de la época esperaba del escritor don Miguel de Cervantes. Delgado afirma de la gran cantidad de alusiones a temas religiosos en el Quijote ni el hecho de que Cervantes que no era hombre de iglesia ni autor espiritual sino un laico que tenía más formación religiosa de lo normal incluso a veces con tintes mesiánico-cristológicos dirá Rielo. Rielo rechaza la tesis de un Cervantes que actúa como catedrático de teología moral y propagandista del concilio de Trento e insiste que Cervantes respeta la diferencia entre literatura y catequesis. Con esto coincide el trabajo de Walter Max que identifica una enorme acumulación de vocaciones religiosas en el texto del Quijote. Como conclusión diremos que en este trabajo sobre la teoría del Quijote y su mística hispánica se intenta evidenciar la posible comunicación existente entre el pensamiento místico de Fernando Rielo y el Quijote. Tanto es así que el discurso metafísico de Rielo se ampara en la señalada obra de Cervantes. Para ello recorremos la concepción mística rieliana en la medida en que el ser humano es trascendentalmente un espíritu psico somatizado definido por la divina presencia constitutiva del absoluto. Concluimos que el proceso de Rielo parte de la dialéctica transita en la persona humana y finaliza en la eterna esperanza toda vez que dicho análisis queda justificado los protagonistas Cervantino y nos sirve de guía para futuras interpretaciones del Quijote y abre la académica concepción rieliana en el marco humanístico de nuestra universidad. Muchas gracias. Agradecemos a quienes han participado en esta mesa que además se han ajustado al tiempo lo cual es de agradecer y eso nos deja unos minutos vamos a adelantar el acto de clausura del simposio en vez de hacerlo a la una lo vamos a hacer a las doce y media esperamos que venga el rector que está a punto de llegar y esto nos deja unos minutos como digo para preguntas de forma tal que si tienen ustedes alguna pregunta la pueden plantear entiendo que el personal de protocolo está con micrófono aquí hay una persona que desea preguntar felicitando al ponente número uno José Miguel para usted va a dirigir a mi pregunta usted nos manifestaba de un sistema tutor entonces dentro del sistema académico la tutoría al ser impartida por el docente ya está llevada a la práctica o sea solo por un hecho de cumplir que reduccionismos dejaría en el estudiante que es visto como una persona con dimensiones antropológicas gracias por la pregunta cuando tenemos por vocación el docente es docente por vocación entonces la tutoría es intrínseca en él normalmente un estudiante acude a una tutoría académica perdón a una tutoría académica porque necesita o requiere un apoyo cuando el docente cumple con darle una tutoría si aprendió o no aprendió él ya cumplió entonces ¿cuál sería la consecuencia? limitaría a que el estudiante no tenga la libertad de decirle discúlpeme profesor no comprendí entonces eso en la parte académica reduce obviamente el podríamos decir la visión humanista ¿no? la reduce totalmente porque estamos hablando de que es otro ser humano es otra persona la que acude a mí o sea esta persona tiene una visión antropológica tiene un área física tiene un área psicológica tiene un área espiritual tiene un área económica ¿me explico? entonces esas dimensiones dentro de la tutoría muchas veces no se contemplan son contempladas más el área psicológica porque está la mente la parte de lo que aprendió la parte cognitiva ¿no? al no mirar las otras áreas hace de que obviamente pues se reduzca ¿no? esa visión humana y esa acción integral de mirar dentro de la tutoría al estudiante no sé si contesté tu pregunta gracias ¿alguna pregunta más por parte del público? tenemos unos minutos adelante muy buenos días para todos los expositores me parece que los temas han sido muy interesantes mi pregunta está dirigida a José Miguel porque me asalta una duda que quizás no sea mi duda pero puede generar duda ¿dónde está la diferencia? entre esa llamada tutoría que puede parecerse a la tutoría clásica que se le da a los estudiantes que tienen dificultad en el aprendizaje con esa tutoría que es sinónimo de acompañamiento en todo el orden de la palabra ¿no? acompañamiento en la duda en el aprendizaje en de dónde de dónde veniste de dónde veniste cómo creo en ti esa rompo ese espacio entre lo que te falta y lo que necesitas tener gracias por la pregunta y de pronto te hago mención a tu intervención en un inicio cuando hablabas de la experiencia que tenías con el estudiante o sea hiciste de una situación académica generaste una tutoría y un acercamiento donde es interesante en la cual mencionaste que aprendiste tú como docente o sea el mirar la educación no verticalmente sino horizontal hace que el estudiante dentro de una tutoría no sea un espacio netamente académico sino que sea un espacio humano de diálogo es un reto porque definitivamente bien mencionaba la compañera la master Liliana estamos muy estandarizados el sistema no nos permite ir hacia la persona nos llenamos mucho de la parte burocrática ¿no? donde perdemos de vista lo esencial que es que el estudiante los estudiantes que tenemos a nuestro cargo son personas con necesidades antropológicas gracias bueno aunque la pregunta no fue dirigida a mi persona yo quería acotar algo que podría servir bueno usted preguntaba la diferencia entre los dos tipos de tutoría en realidad la tutoría que está relacionada con la cuestión psicológica en la universidad está bienestar estudiantil la parte académica está con nosotros y yo creo que ese es el problema que prácticamente están separadas las dos cosas la cuestión es que el ideal sería que nosotros los atendamos tanto en conocimiento como también en la parte personal donde les podamos enfocar desde nuestra experiencia ya habiendo trabajado y todo lo demás o sea decirles mira esto necesito y yo veo en ti que te hace falta tal valor así que lo vamos a trabajar la cuestión es en qué momento lo realizamos porque a veces solo la cuestión de conocimiento no nos da ni el currículo a veces tocaría en la cuestión de competencias también rever un poquito más porque trabajar valores implícitos sí es un verdadero reto y yo creo que el reto de este evento académico sería que todos vemos que vamos por una línea en querer potenciar el ser entonces en cada una de las universidades investiguemos cómo potenciamos este ser y que no se quede solamente en nuestros estudiantes aquí presentes excelente lo que piensan nuestros docentes pero cómo lo van a hacer y nosotros qué podemos hacer disculpe que perdón para nada disculpe creo que esto es un diálogo y un diálogo que nos permita alimentarnos en cómo hacer mejor las cosas y pienso y usted hablaba del evento pienso que estos son espacios que hay que multiplicarlo en todo el orden y no hay nada que crezca más rápido que el boca a boca cuando yo soy capaz de decirle a ese compañero de trabajo mío prueba con esto como yo decía en mi exposición a veces miramos que es más trabajo que no tengo tiempo y qué culpa tiene ese estudiante que yo como docente no tenga tiempo dejarlo correr no es como cuando el hijo llega a nosotros y estamos cansados de la calle inventamos el tiempo y ahí está y ahí está la diferencia de educar desde la razón a la educación desde el corazón así que trabajemos en eso para romper esa brecha gracias el doctor Galo aquí delante muchas gracias la pregunta para el doctor Ángel Martínez todo mundo de una o de otra manera conocemos los andaribeles de Don Quijote de la Mancha esta actitud mística quizá desde el punto de vista del lector no no es descubierta con facilidad porque depende de muchos factores en el Quijote en la obra en la novela hay infinidad de pasajes religiosos pero eso no implica que sean místicos la pregunta es como como usted como especialista que es en el Quijote establece esta diferencia digamos así porque un lector novato por decirlo así que se le puede dar pistas para que descubra algún pasaje místico que por supuesto tampoco creo que esté de manera directa ahí sino que no es tanto cuestión de la obra sino del lector el que pueda adentrarse en ese campo desde su realidad como especialista cómo hacer como hacer factible para que porque el hecho de descubrir una actitud mística como lector yo creo que es tan importante sobre todo para este este desarrollo humanístico del que tanto hablamos y que vemos que nos hace falta para poder transitar en la vida como personas con una etiqueta propiamente humanística bueno en primer lugar no hay lectores inocentes y en segundo lugar el Quijote es una obra de la cual todo el mundo sabe algo antes de leerla de tal manera que si uno aplica la teoría mística de Rielo no es difícil todos somos cuerpo alma y algo más si ese algo más es el espíritu no es difícil interpretarlo en el Quijote ¿quién pone el cuerpo? Sancho ¿quién pone el alma? Don Quijote ¿qué es ese algo más que motiva el movimiento del personaje a lo largo de la obra? el espíritu ¿y qué espíritu más que Dulcinea? ahí tiene la mística de Rielo en dos frases Dulcinea es el personaje que mueve la obra no aparece nunca pensemos que excepto Dios que es el único que puede crear algo de la nada Don Quijote piense usted que Don Quijote no es Don Quijote Don Quijote es alguien que se llama Alonso Quijano que se atreve por medio de leer los libros a crearse el personaje que todos hacemos cada mañana no pensará usted en Maestro Galo que yo me levanto y me pongo la corbata para no venir aquí o sea mañana no lo hago luego entonces ¿qué hacemos todos? crearnos un personaje ese personaje que todos nos creamos ¿qué espíritu no lo mueve? Don Quijote piensa que tomando los modelos de la novela caballería que es el concepto del héroe pues el héroe tiene que tener una heroína pues él ¿qué es lo que hace? pues una vecina suya de buen parecer de la que un tiempo estuvo enamorado y él nunca se lo dijo vecina suya pero eso lo hemos hecho todos usted sabe que se nos han ido años universitarios mirando la cara de la de al lado vamos no sé no sé si usted lo confesará yo lo confieso o sea a mí se me ha ido el santo al cielo y hacías así ha movido durante pensemos un año académico es decir como Don Quijote yo no iba a clase por iba a clase por ella más motor que ese ahora si llegamos al concepto último de la mística que es la unión pues no le quiero decir más claro que dependía de ella en este caso en el capítulo 13 Don Quijote dice somos ministros de Dios y en la tierra y brazos por el cual ejecuta él su justicia ¿qué es lo que pretende conseguirla ella? y hacia la segunda parte cuando Sancho se burla de él porque si Sancho es la realidad pues la realidad se nos burla de nosotros todo puede ser ironizado usted pretende dar una clase en ese afán sobre la lectura y se ríen de usted en su cara porque todo puede ser trivializado cuando Sancho se ríe de Don Quijote incluso le crea una dulcinea que él no ve ¿qué es lo que ocurre? cuando en el capítulo los 42 y 43 de la segunda parte estos se presentan delante de los duques que no hacen absolutamente nada nada más que vaguear y reírse de los otros ahí la duquesa le pregunta pero si fue un invento tuyo ya ¿no será verdad que encima ese invento fuera cierto? mira que si Don Cucinea está encantada si yo lo tomo como lector de aquella compañera de la facultad dígame usted a mí si no sigue encantada porque mi celular no podría tener podría llamar ¿no? oye Ángel que soy tu dulcinea ¿lo ha hecho o no? ¿qué esperamos? la unión es mística y él dice que haya dulcinea o no en el mundo solo Dios lo sabe aguante los caballos maestro y no aparece nunca tenga usted en cuenta que Don Quijote no muere porque no pueden morir los sueños que cada uno tenemos ¿quién muere? pues muere aquel primer lector que se atrevió a crearse un personaje como hacemos todos luego Don Quijote es el tránsito entre un primer lector Alonso Quijano y este Alonso Quijano que al final muere ni qué decir tiene que de alguna manera dolido y arrepentido vencido ni qué decir tiene sus fracasos diarios los míos también cuando hace así es sí o es no bueno podemos estar toda la vida maestro usted y yo toda la vida bueno pues muchas gracias le damos un aplauso a los cuatro ponentes y pasamos inmediatamente a la breve ceremonia de clausura aboneo 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 Gracias.